El Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y los partidos del trabajo, el PT, y Encuentro Social, el PES, irán en alianza para la candidatura a gobernador. Se trata de la alianza Juntos Haremos Historia, que se inscribió ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, para participar de manera conjunta en las elecciones de este año, del 2018. Morena, bajo la coordinación de su dirigente estatal, José Antonio Aguilar Castillejos, y del coordinador organizativo Rutilio Escandón Cadenas, incluye otras expresiones políticas para competir en la contienda electoral, que tendrá lugar el 1 de julio en los 123 municipios y 24 distritos electorales. El convenio de coalición quedó establecido ante la presencia del presidente del YPC, Osvaldo Chacón Rojas, con la intervención de los dirigentes del Partido del Trabajo, José Antonio Hernández Hernández, y del PES, Calyanamaya, de León Vilar. Rutilio Escandón Cadenas expuso que Morena busca la transformación de este país a través de un cambio verdadero, en el que sean tomadas en cuenta todas las propuestas ciudadanas como parte de una inclusión necesaria que le urge a esta nación. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.